La certificación CCA en mi carrera profesional ha contribuido desde diferentes dimensiones. En primer lugar, desde un punto de vista técnico, saliendo muy fortalecida al respecto. Después, desde una dimensión como Faro, podría decirlo, brindándome seguridad sobre el camino de esta gestión, de este control de gestión desde un punto de vista más tradicional, asociado más a las finanzas, hasta este controller con una dimensión más de sucio del negocio, por lo cual me ha dado mucha seguridad para el desempeño de mis funciones. Y como complemento también, y tercera dimensión, tiene como un enfoque muy práctico de mucha aplicación de este vínculo entre la teoría y la práctica que me ha fortalecido en mis funciones.